hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos cómo filtrar datos mediante color o fuente pero antes de comenzar pues les comparto que tengo acá una base de datos con nombre y con su respectiva para colocarle color voy a hacerlo por formato condicional si no han visto ese vídeo les recomiendo que se lo vean para que tengan una herramienta más de conocimiento así que no seleccionó la columna de hoy para formato condicional resaltar reglas de celda que sean entre te voy a colocar que sea entre 20 a 30 años y que menos que me haga este relleno presión aceptar y ya me pinta las personas que cumplen ese condicional y le va a colocar otro adicional es estos que sean entre 31 a 40 años y que me lo pinte diferente a colocar acá en amarillo a poner acá que sea 45 presión aceptar 3 como ya tengo dos colores el que es rosado y el amarillo ahora cómo vamos a filtrar si yo quiero filtrar los del color rosado que son los que tienen margen de 20 a 30 años me voy para aquí en la pestañita presionó me voy para filtrar color y presionó acá donde dice color rosado como entonces me filtra los datos que cumplen con esa condición que son de color rosado ahora si quiero filtrar por el contrario el color amarillo entonces presionó en la lista seleccionar todos los datos para que me muestre toda la información y me voy otra vez para color amarillo y como 20 me filtra los que cumplen esa condición ahora si yo quiero filtrar no por color sino por la fuente entonces presionó seleccionó toda la información y presionó para filtro por color y acá donde dice filtrar por color de fuente pues solamente me muestra el que es el negro que es automático o el rojo si quiere el rojo presión aceptar y como ven me filtra todos los que tengan formato de color de texto en rojo bueno esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado no olviden compartirlo porque la mejor manera de aprender es enseñar y suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo hasta una próxima ¡Gracias!